¡Buenos días, Sasha! ¡Buenos días! Ayer a la última hora se puso a jugar con su primita, ¿no, hija? ¡Sasha! ¡Buenos días! ¿Ah? ¿Qué? Cuéntales, cuéntales, ¿cómo te divertiste? ¡Puedo que me muerdo! ¡No hay que bañarte, Comete! Todo este sudoso, hija. ¡Au, au, au, au! ¡Sasha! Se ve bien oscura esta tata. Hoy día está... Está nublado, mi hijita. Ya regreso, la voy a bañar a la bebé. Todavía no la he cambiado. Y como pueden ver, está... Ha estado lloviendo en la mañanita, creo. Ya, ¿cuál quieres tú de mí? Este es Kare... No, este es este video. A mí también quiero. Mira, ya llega. Mira, acá hay de... La puricua... ¿No quieres? No. ¿Ese quieres? Ah, ya, ya quiere el otro. No, no, no. A usted. A Pama. Mira, acá también hay el... El ramen de... Pikachu. Y de Ampama. Este de acá es rico. Este. Es bien rico. Ellos son picantes. Hay yakisoba. Mmm... Otros tipos. Mira, de Pikachu. ¡Pikachu! ¡Au! Mamá, ¿tú también quieres Pikachu? Sí, el butacar. ¿Cómo? Este es el... La de mi quiere Momo. Como... Es que acuerdes. Es hasta que se puede encantar. Mira, está suyo. Bueno, chicas. Hoy día mi esposo ha hecho ceviche. Con chicharrones, pescado. Este... Tamote. Bueno, este... Ah, está que se pone a bailar. ¿Qué me da con papá? 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 Y bueno, ya vamos a comer y vamos a ver una película. No estamos comiendo nuestra mesa porque todavía falta traer nuestra mesa de la casa de mi cuñada todavía. Y la luz también no está. Así que estamos con esta lamparita. Bueno, ya mañana terminamos de limpiar. Porque por ahora solamente vamos a descansar un rato. ¿Dónde vas? Son muchas semanas, ¿eh? No puede. Está abierta muy chiquita. Es que la llama, es que la llama. Es que la llama. ¿Qué? ¿Qué? Dice... Oh, Sasha. Sasha. Buenos días. Hola, hola, hola. Quiero poner dibujo, pero este internet está fatal. Fatal. Espérenme. El internet está mal, mal, mal. ¿No, hija? ¿Sí? Quiero agarrar la lluvia. Es el frío. ¿El padre acá no me ha dejado? No, quiero que ahora hay que ir allá. Sí, hija, sí. Ay, pobrecita. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Ah, la torta. La torta. Bueno, recién vamos a comer un pedazo de torta. Este es el cupcake. Y miren los dulcecitos de acá. Este es el pedazote que me ha dado mi cuñada. Eso es para mí. Y esto es lo que vamos a comer el día de hoy. Bueno, no vamos a comer, vamos a probar nada más porque ya es tarde para comer mucho dulce. Así que ya nos vemos mañana. Y cuídense mucho, chicas. Bye, bye. Bye, bye. Ya está con sueños, Sasha, ya. Sasha. Sasha. Ella no quiere ni dormir. Y aquí hay que dormir, Sasha. Sasha. No quiero, vas a dormir. ¿Ah? Es tarde, hija. Ahora, lo voy a recoger a lo mejor. Ahora va a estar. Bueno, Amy va a salir un poco más temprano. Va a salir más temprano porque va a pasar este tifón. Y como pueden ver, está fe ahorita. Está corriendo un poco de viento y lluvia porque va a pasar, no saben si hoy día o mañana. Va a pasar tifón. ¿Va a pasar tifón? Ahí está. Ahí está. Ahí está, este, Amy tampoco. Y ya está. Y ya está delante. Y ya está en el mismo vestido, pero no se quiere cambiar. Sí. Ya me venía todo despeinado. Esto es la chica que recién está levantada. ¿Cómo estaría la fuerza? ¿Qué está pasando? ¿Va a pasar tifón? Aquí vemos a alguien así a la apurada porque como va a pasar tifón, tenemos que hacer rápido las cosas antes de que pase ese mal clima. Y ya nos vemos en un ratito. Ven. ¿Qué? 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 Ven, ven. ¡No! Se asustó. Me asustó la máscara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, no te digo la niña niña esa máscara. Pero porque le da miedo. Porque es pequeña, pues, hija. Porque su pato es pequeña. ¡Va! ¡Va! ¡Chicale, carujo! No tires, no tires, hija, no tires. ¡No! ¡No! No, no, no! ¡Va! ¡No! ¡No! No, no! No. No. Ten cuidado Bueno, chequemos, vamos a venir acá al Domi Y bueno, en ese carrito rojito que viene acá Viene en Chakitori Viene unos palitos de carne Que son así como a la parrilla Vamos a comer un chocolatito Se llama Doña Pepa De Perú Y bueno, estamos viendo una película Porque estamos cansados el día de hoy Son las 6 y 40 Ya mañana empezamos a trabajar ¿De qué? Hoy ahora vamos a hacer una lista mejor Bueno, estamos viendo una película Hola Qué maravillosa sorpresa Tanto se ve, a mí ya no me quiero besar a mí No es que a mí no hubiera ni madre No se ve Un chocolat Tiene bolitas Bolitas de color Estoy caminando con taco Ay, la risa Buenos días Bueno, ahorita me levanto temprano Ahorita tengo que prepararle comida a mi hija Porque como pasó el tifón Supuestamente no iba a haber clases Pero va a llegar un poquito atrasada Porque le voy a preparar su comida Para que vaya a la escuela No sé a qué hora salga hoy día, la verdad Pero bueno, tengo que preparar comida Así que estoy un poco atrasada Y también un poco floja Estoy un poco así con pereza Por lo que, no sé Tenía mucho sueño estos días Y entonces he estado tratando de descansar Lo más que podía Y bueno Ahorita me voy a poner su comida de Amy Porque voy a tener que cambiarla una vez Para que se vaya una vez a la escuela Así que me esperan un ratito ¿Qué haces ahí? Venga acá Vete, voy a traer Venga acá, atrapieza Venga acá Venga acá Ahora esta vez Venimos para comprarle un quequito a mi mamá Hoy es el cumpleaños de mi mamá La persona va a pensar que vamos a venir a comer Pero solamente venimos a comprar quequito Aquí está su torta de mi mamá Cecilia Vamos a cantar el cumpleaños Ya Cuéntame un ratito El control El control Creo que está tratando Y decí Tres tortas Canta, canta 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 Ya, ya va a aplaudir A ver Ya, bacán ese queque Con todo el molde el queque Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Baby, ¿qué está haciendo? ¿Estás filmando? Está filmando Ya, ya, ya Uno, dos, tres Happy birthday to you Canta, canta Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Y me aplauden Más fuerte que todo Bravo Bravo Happy birthday Happy birthday Espérate, espérate Una, dos Y cuatro Con ayuda, con ayuda Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué impresionante! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Ahí está Sasha en sus primeras clases de manejo. Según ella está manejando. Estamos acá afuera de la casa, no vayan a pensar que estamos en la avenida. Sasha, ella no quiere manejar ya. De mi hijo dice, su destino está a la derecha. ¡Ide a la derecha! Ya la... Bueno chicas, voy a ponerme a editar y ya me voy a descansar. Ahorita ya es tarde, la verdad, no he grabado mucho. Ya pasamos un rato con mi mamá por su cumpleaños. Ahorita ya me voy a descansar. Voy a terminar de completar este vlog de acá. Para acabar, porque he estado grabando pedacitos de varios, de dos días, más o menos. Porque, bueno, no grabé mucho, la verdad, porque estaba, me la pasaba durmiendo y eso. Así que ahorita les acabo. Y bueno, como me ven, estoy con los ojos un poco rojos, no sé. Hasta un grano me ha jalado acá. Un súper grano, acá igual. ¿Ven? Y bueno, ya nos vemos mañana chicas, cuídenseme mucho. Ya mañana hay otras cositas que luego les voy a contar, ¿ok? Nos vemos mañana. Bye, bye.